A la andaluz A la andaluz, a la andaluz A la andaluz, eres la luz Que deja ciego al que te mira A la andaluz, a la andaluz Y esto es tu nombre en la multitud Eres taseo a la andaluz Y no tonteras va a hacerte mía A la andaluz A la andaluz, me vuelve loca Dame tu cielo pero poco a poco A la andaluz, me vuelve loca Dame tu cielo pero poco a poco Y una malagueña le contó que la buscaba Y una cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé donde puedo encontrarla A la que todos llamarán A la andaluz, a la andaluz Llevo tu nombre de norte a sur A la andaluz, eres la luz Que deja ciego al que te mira A la andaluz, a la andaluz Grito tu nombre en la multitud Eres taseo a la andaluz Y estoy soñando conocerte mía No, 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 no ¡Suscríbete al canal!